El actor y director de teatro Abraham Stavans, quien participó en más de 45 obras de teatro y casi 30 telenovelas, falleció la noche del martes, confirmó su hijo Ilan a través de redes sociales. Mi amado padre, el actor, Abraham Stavans murió ayer, sus apasionadas actuaciones y su amor por la vida son para siempre en memoria, dio a conocer el ensayista y crítico en su cuenta en Twitter. Sus apasionadas actuaciones en el escenario y su contagioso amor por la vida viven para siempre en mi memoria. Yo soy su hijo y estudiante, escribió el también actor en Facebook. Nacido en 1933 en la Ciudad de México, Stavans comenzó sus estudios de teatro en 1949 bajo la guía de los directores José de Jesús Aceves y Sé Quisaro, en el Instituto Andrés Soler de la Asociación Nacional de Actores Anda, de la que es socio honorario, en el Actors Studio en Nueva York y en Londres, donde cursó dirección teatral. Debutó como actor a los 20 años con la obra, Las cinco preciosidades francesas, y con Prueba de Fuego, de Arthur Miller, en tanto que como director comenzó su labor con Frío almacenaje, de 1981, hasta sumar más de 45 puestas sobre los escenarios teatrales como histrión y director. En cuanto a televisión, es recordado por su trabajo en El Chapulín Colorado, La vecindad del Chavo del Ocho al igual que programas como Papá Soltero, La Cosquilla, y ahora Silvia, con Silvia Pinal y Antojitos Mexicanos. ¡Suscríbete al canal!